Pertinegros unidos son Cáceres. Después del partido de Nenara Berri, que llegamos tardísimo, decidimos que va a querer quizás mejor dar descanso ayer, aún teniendo solo una sesión de entrenamiento, porque teníamos que recuperar a mucha gente. Eran muchos minutos acumulados y hemos entrenado esta mañana. Hemos preparado el partido a nivel ofensivo y defensivo. Yo creo que hemos sacado un buen entrenamiento previo a la jornada contra el Barça B. Y bueno, evidentemente con el Barça hay unas premisas. El Barça B es como casi todos los equipos del Barça de los últimos años. Quizás este año con menos jugadores veteranos, que no solo tienen a Trias, pero Trias lo está haciendo tremendamente bien, como ya sabíamos que lo iba a hacer, con un D2B más maduro, con un Beno que está intercambiando el B con el Barça grande y jugando incluso Euroliga. O sea que... Y luego con todos los chicos jóvenes que son tremendamente grandes y tremendamente talentosos. basan su juego en su talento individual, pero también en jugar a todo el campo. Son muy peligrosos corriendo. Quieren correr siempre después de canasta, después de tiro libre. Balones robados porque aprietan mucho, son muy grandes. Primeras líneas de pase. Bueno, si nosotros controlamos el poder llevar el partido a sus estaciones 5 contra 5 en media cancha, tendríamos bastante ganado del partido. Pero lo afrontó con el mayor de los respetos. Primero, porque tiene muchísima calidad. Segundo, porque está entrenado por Alfredo y le tengo mucho respeto. y que no quiero que la primera vez que nos enfrentemos en todo el año a un equipo que está por debajo de nosotros en la clasificación salga más relajado porque no podemos hacerlo. O sea, no podemos permitir ese lujo porque no hay mucha diferencia en cuanto a plantillas y a juegos. Porque si bien es cierto que solo ha ganado dos partidos, he visto esta mañana el partido de Burgos que están para ganar y el partido orense lo tuvieron para ganar, o sea que ellos van a competir seguramente. ¿Te ha tirado un año en la presión de ganar fuera? Porque hay que preguntar a todo el mundo. ¿Y ganar a la segunda? El presidente se va a pasar tres estudios. Bueno, personalmente no tenía mucha presión personal por ganar la escuela. Sabía que iba, que llegaría todo temprano porque era lo lógico si seguíamos trabajando y saliendo, haciendo las cosas bien en casa, fuera de casa algún momento, algún día, tenía que pasar. Y bueno, la verdad es que jugamos muy buen partido, tácticamente muy completo, y en ese sentido estoy muy satisfecho. Y ahora, pues bueno, a seguir, a intentar igualar las victorias con las derrotas, que me parece una muy buena ficha, que no importa además que tenemos un partido menos en casa. Pero bueno, quiero tener los pies en el suelo, porque sé de nuestras carencias, sé de las cosas que hacemos muy bien, pero también de las cosas que nos faltan. Y el partido de seguro, es que tengo esa sensación de que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos, va a ser tan duro como ha podido ser el de Coruña o como ha podido ser el de X-4. Tengo la pena su vida. ¿No han mencionado que le ha pasado saquen de la cancha los dos partidos? Bueno, no, no, que nos saquen de la cancha, que nos ganan, nos ganan con cierta facilidad, pero no nos ganan. Sí, yo creo que el año pasado tenían un poquito más de madurez en cuanto a sus jugadores, pero este año creo que hay jugadores que están jugando a un nivel excelente. Me parece un jugador sensacional, con una proyección tremenda. Y no puedes dejar que jueguen a gusto, porque si ellos juegan relajados, con la calidad individual que tienen, te puedes sacar el partido, efectivamente. Por eso quiero el planteamiento del partido. Tienes que ser muy serios, muy serios, porque este equipo te puede ganar sin lugar a dudas. Lo de Sandi es un reconocimiento, quizás lo hablo al día y ha hecho la apostación. Bueno, él necesitaba tiempo para mejorar de su lesión, está mucho mejor. Cuando no te encuentras bien físicamente, te falta también un poquito de confianza. Él se ha visto que puede competir en esta liga a muy buen nivel y era una cuestión de tiempo. Y ahora mismo nos ha ayudado muchísimo, supimos leer el partido el otro día, estaba claro que teníamos que jugar con él ante la falta de Caetolli. Él lo asumió y lo asumió todo el equipo, porque si no, no hubiéramos podido dar tanta cola. Igual que estaba esperando más de otros jugadores, ¿Sandi cree este un buen rendimiento? Bueno, yo creo que todavía no está el mejor Sandi de la temporada. Yo creo que todavía puede mejorar y debe mejorar. Pero ahora estoy satisfecho con su trabajo porque cada vez se siente más cómodo y nosotros necesitábamos una referencia en el poste bajo. Clarísimo. Si no, es muy complicado ganar solo con exteriores. que buena parte de los partidos ganados han sido desde el perímetro. Necesitábamos compensar nuestro juego ofensivo con alguien por dentro. ¿Le da solo un entrenamiento para preparar el partido? ¿Relativiza un poco esto de los entrenadores y demás? No, no, el hecho de no entrenar ayer era porque pensamos, hablamos con un deuterado físico y vimos que, o hacíamos una sesión para que fuera, bueno, para soltar un poquito y pensamos que no era necesario, que era mejor descansar porque tenemos mucho cúmulo. Nosotros pensamos que tenemos todas las semanas, como mínimo, de vuelta tras el partido, ocho, nueve horas de autobús. Y nosotros llegamos aquí a las seis, a las siete, a las ocho de la mañana muchos días. Porque no descansas. O sea, nuestro descanso no es cuando termina el partido. Nuestro descanso es cuando vuelves a casa después de diez horas terminado el partido. Yo le digo que no esté justificado, digo que son los entrenamientos, digamos que no da, que haya sido de calidad y tal, pero no... ¿Hasta en algún punto da para preparar un partido? Sí, sí da, sí da. Sí da porque, por ejemplo, nosotros si tuviéramos tenido tres o cuatro días de entrenamiento, por ejemplo, su juego ofensivo solo hubiéramos visto el último día. Por ejemplo, si nosotros jugamos el viernes, y los jueves por la mañana es cuando vemos como juegan ellos a nivel ofensivo. Entonces, hoy lo hemos hecho así. Hemos tenido un día, defensivamente sabemos lo que hacen, lo hemos visto en el vídeo y ofensivamente no está bajado hay que pensar qué aquí martes martes de estado y vuelve a irte a lorense necesitamos necesitamos jugar necesitamos tener tranquilidad y descansar que es parte importantísima del entrenamiento ya le acordamos nada pero si que al principio de temporada hubiese firmado esta situación está de estar a igualar para igualarte un 6-6 sin duda yo hubiera firmado esto al principio de temporada seguro seguro nos quedamos partido en casa el martes pues no sé está un equipo muy complicado y no sé si lo sacaremos pero ya no lo digo porque al principio pintaba mal y no estuvimos al mejor nivel yo creo que estar 5-6 con nosotros seguro que no ¿y te hace cambiar el discurso? no, no, para nada nosotros intentamos este año no defender esa es nuestra premisa no defender y es lo que vamos a intentar y hacer cada día lo mejor posible y sentirnos fuertes en casa ya hemos ganado fuera estamos mejorando para los 3 típicamente lo hacemos cada día mejor pero nuestro mi discurso en ese sentido no cambia porque todos los pies no suelen y estaría a un nivel a jugar en el caso de que si le pasa algo a Sergio o a Sandy hay un verdadero problema es una de las cosas que estamos intentando cuidar por eso estamos intentando que el cúmulo de minutos en los partidos sabemos que va a ser grande pero voy a intentar descansar tratar de descansar de todas maneras durante la semana sí que a Sergio intento hacerle mucho descansar entrando a Alberto Cano de 4 a entrenar si no se me sería imposible pero intento racionarle y ser consciente de que esto lleva un momento que no va a poder estar 32-35 minutos pero el trabajo es también que sigue y cada vez sube más si suma más no necesariamente Sergio por jugar menos minuto va a hacer menos minuto con el que nos da es un tiempo que nos ha enseñado y nos vamos a enseñar y a todos y y y y y Gracias.